Muy buenas a todos, soy Nid y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Blanco Evolok Estamos aquí en el episodio número 9, puede ser, 9, yo creo que sí Estoy grabando este de seguido anterior, así que, en fin, si lo recordáis, porque fue ayer en realidad Tampoco hace tanto tiempo, nuestro queridísimo Pokémon, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde estás? Amigo, amigo Totodile, Totodile, se evolucionó, a Diego, que, bueno, a Diego, a Palpito, que en fin, que no me hizo ni poñetera gracia Y también estoy grabando este de seguido porque mañana no voy a poder grabar, entonces tampoco he podido entrenar a Gordillo Gordillo, tío, lo siento, te entrenaré próximamente, ¿vale? Es lo que hay de momento Y nada, vamos a continuar intentando, bueno, intentando, no, avanzando con la historia, qué diablos Y teníamos que seguir a Camus, puede ser, para... Camus es el líder de gimnasia de Porcelana, que es la ciudad esa tan enorme y majestuosa Que revolucionó Pokémon, ahí en plan, ahí es cuando empezamos a decir, wow, Pokémon con vista 3D de puta madre, no sé qué En fin, vale, combate doble, combate doble que vimos ayer y dije, peleó con el combate doble, pero no me la jugué, no me la jugué Y vamos a tirar así, ¿eh? Diego y Yuki, yo creo que pueden perfectamente hacerse con el combate doble Dos Pokémon tipo... ¿Qué dos Pokémon tipo tierra? Eh... Cuatro Pokémon tipo tierra, uno normal Necesito algo para arreglar esto, ¿eh? O sea, no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo creo que es absolutamente imprescindible Uno, dos, tres, cuatro, sígueme ahí, puñetazo Antes de un combate siempre decimos... siempre decidimos entre las dos lo que vamos a hacer Vamos a combatir, vamos a combatir y vamos a tener la fiesta en paz, ¿eh? No quiero problemas hoy, no quiero... no quiero tener que editar el layout, ¿eh? Que voy con toda la prisa, por favor En fin, a ver... un Kingler y un Loudlet Bueno, no... a ver, son segundas evoluciones, ojo, es poca broma Pero... no lo sé, no lo sé, a ver, tú, a ver... dale cañita con Aqua, cola al Outlet, que es tipo normal Y magnitud, ¿a quién afecta? A Diego también le afecta, así que no, me la voy a jugar con magnitud Y vamos a echarle un ataque óseo a Kingler, por ejemplo A ver qué tal se da, el Aqua, a ver, matarle... no le va a matar ¿A qué nivel es? Están, están a 16, o sea, que es que están bastante altitos ya de nivel ¿Quién ha puesto la lluvia esa? ¿Quién coño ha puesto la lluvia? A ver, eh... Estrujón, Estrujón para quién Estrujón a mí No sé, Estrujón creo que es tipo lucha No, no debería ser un problema... vale, dos golpes solo, tío, en serio ¿Really? Vale, pues venga, vamos a ir otra vez con Aqua, cola... al Outlet y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que ataque óseo... si pegas algunos golpecillos de más, pues... Outlet, tío... Outlet... Martín... Un episodio... ¡No! Tío... Martillazo... Encima se hizo tipo tierra... Me cago en mi puta vida, tío... ¡Johnson! No, 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 no hay Johnson, hoy no está Johnson, hoy no tengo a quién echarle la bronca por esto... Muerte hijo de la grandísima... Mi inicial, tío... Mi starter... Mi starter tipo tierra, por supuestísimo, faltaría más... No podía ser de otra manera... Yo me cago en... Tenía martillazo, tío... Mi mano, tío... ¡Qué daño! El hecho sin querer había sido al bajar... ¡Joder, tío! Tira, Tuban, es que los ataques de tipo agua, tronco... Los ataques de tipo agua... Me han tocado los huevos ahora, tronco... Esto no... No me lo esperaba, tío, no... ¡Lol! El único Pokémon que podría seguir evolucionando todavía, ¿sabéis? No me lo puedo creer... No me lo puedo creer... ¿Qué os parecería si hiciera una norma... Aunque fuera hasta X episodio... Algo de tipo hasta el episodio... 15... Que... El primer Pokémon de ruta que atrape... O sea, tiene que haber... Puedo estar intentando atrapar el primer Pokémon de ruta... Hasta que salga uno... El primero que salga con evoluciones... Que puede evolucionar... Lo atrape... No sé, no sé... O sea, se me acaba de ocurrir así sobre la marcha... Pero es que... No puede ser, tío... ¡Gaku! Tira tú, anda... Tira tú, Gaku... Que me estás dando una confianza bastante importante... Hola, señor... ¿Qué... ¿Qué quieres? ¿Pero qué...? ¿Qué incórdia de criatura? Vamos a darte una adicción... Te voy a dar una adicción... Te voy a meter un... ¡Joder! Pokémon rojo fuego mega random block... Mi inicial... Mi Diego... Hasta el final... Como un campeón... Puto... En este... Episodio número 8... Adiós... Flipando, tío... Estoy... Flipando... Romperrocas... Mátalo, anda, mátalo... Es un puto bicho... Tendría de morir seguro de un golpe... ¡Ah! ¡Ah! Gaku nivel 20... Perfecto... Bueno, perfecto... A ver, sí... Genial... Me alegro, tío... Es el nivel que debería de haber estado... Hace unos cuantos episodios... Si quieres recuperarlo... Tienes que... Buscar a mis compañeros... Si eso voy a hacer exactamente... A ver... Pokémon... Vamos a tirar con... Bane... Que suba el 20, por ejemplo... Así... Es que me gusta llevarlo más o menos equilibrado... Pero... Ahora mismo no sé si eso tiene mucho sentido ni siquiera... ¿Me estás buscando algo con un casual? Sí... A... A la niña esa de antes que... Cago en la madre de la niña... Torterra... Como el mío... Espérale... Hola, tío... ¿Qué tal? Voy a echar un bomba lodo que... Que te vas a cagar... O uso foco... No, no... Un bomba lodo... Bomba lodo... Renta, yo creo... A ver... Bomba lodo... 90 de potencia... Tipo planta... A ver... Es... Es neutro, ¿vale? Pero... Pero de 3 bomba lodo... Muere... En fin, ahí está el viento cortante que me hace mierda... Llevo 6 minutos de episodio, tío... Lo voy a grabar entero cabreado... No, Neicito, no... Alégrate... Tienes un equipo de la hostia aún así... No deja de ser... Me jode más por el hecho de que era mi inicial, ¿sabes? Lo siento mucho, pero no sé yo quién lo tiene... Ya me lo imaginaba, tío... Estoy al principio del puto bosque, ¿sabes? O sea, ya me imaginaba que tú... No lo ibas a tener... Tonto... Vale... En fin, no... Tampoco... Que al final me pasa... En fin... Pokémon derruta un Solosis... Mira, un Solosis me habría gustado bastante, tío... Un Solosis puede evolucionar, ¿sabes? Vamos a por esta Pokémon de aquí... Ahí hay un Pokémon de estos que suelen ser... Super especiales... Y tal... Y pascuál... Y aquí no hay una mierda, ¿verdad? Hola, niño, ¿qué pasa? ¿Quieres luchar? Yo no, ¿vale? ¿Me dejas? Gracias... A ver... Por aquí arriba, tal vez... Un Blaziken, tío... Un puto Blaziken... Flipando... Vamos a echarle ahí una taladra, ¿verdad? Porque yo lo digo... Le reventamos y... Así es que seguimos subiendo de nivel... Es que si no subimos de nivel... Me van a dar muchísimo por culo... Pero demasiado, ¿eh? Vale, aquí hay una poqu... ¡Trancado! ¿En serio? Una de estas... Ojo, como los odio a los... Mira, esto es lo que quería yo, no un puñetero palpitor... Tipo agua-tierra... Tengo un problema muy serio, ¿eh? Tengo un problema muy serio... Vamos a ver qué puedo hacer Pokémon... Yuki, aprende algún ataque de tipo planta, tío... Es que... ¿Qué quieres que te diga? O sea, hasta que no tengas un ataque de tipo planta... No vas a ser nada útil... Vamos con Drenadoras... Rayo Burbuja... Espérate tú, que eso me va a hacer bastante daño... Me baja la velocidad... Pero ahí están las Drenadoras... A ver... Estamos a más nivel... Vamos a echarle... Magnitud... Rayo Burbuja... Espérate, tío... Espérate... Magnitud 5... Magnitud de mierda, tío... Pokémon... Vamos con Bane... Yuki, no puedes hacer nada, en serio... Rayo Burbuja... Es que... Es que me zumba, tío... Es que me revienta el culo... Vale, ahí estaba con la vallita esa que tenía... O con restos... No sé con qué coño se ha recuperado ya... Es que... Vamos a ver... Bómbalo... Joder... Vaña mierda... Le quito... Ha sido envenenado... Bien... Vale... Terra temblor... Encima tiene buenos movimientos... A ver... Relativamente, vale... Pero me cago en sus muelas... Me ha dejado tocadísimo... Me tengo que volver a curar... Yo no puedo irme así por la puta vida... ¿Sabes? Eh... Aquí justo a la salida había una que te curaba... Vaya... Tania... Me da igual... Dame una naranja o algo así... Es que me vale de más... Pero... Una Tania... Pañuelo elegido... Eso creo que era bastante interesante... Ya me están empezando a dar por saco en la serie... Y eso que... Tengo unos Pokémon muy fuertes... Eso me preocupa, eh... Bolsa... Eh... A ver... No sé qué era... Pañuelo elegido... Aquí está... Eh... Potencia y la velocidad... Pero... Solo permite... Ah, vale... Joder... Ahora mismo... No me interesa eso, ¿sabes? Eh... Sí que quiero dar... Esto a un Pokémon... Y quiero dárselo a... A Vane... A la Vane... Venga, quédate con esos restos... Yo voy a ir tirando... Como buenamente pueda... Me gustaría huir de los combates... No quiero problemas... Un Tentacool también habría sido interesante... Es que... Cualquier cosa habría sido más interesante... Que un Dito... Que no puede evolucionar... Y encima no tiene transformación, ¿sabéis? Dito... Evidentemente sin transformación es un inútil... O sea... Eso vale de nada... Absolutamente... A ver, niño... Date la vuelta... Y deja que me vaya, por favor... Que me quiero... Curar... Aquí... Cago en la puta, tío... Que solamente he pisado una puta hierba... Joder... Vaya... Vaya episodio, eh... Estoy... Estoy cabreado... Estoy cabreado... Es un Blazin con sequía, eh... Se dice pronto... Se dice pronto... Lo que me habría podido suponer eso... Vale... A ver... Vamos a tirar rápido... A curarnos... Porque... No quiero ningún problema, ¿sabéis? Evidentemente... Así que... Señora, a ver... Cúrame... Sí, cura... Restora mi equipo... Porque... Madre mía... Si te ocurre algo, dímelo... Sí, sí... No... No dudes... Estoy seguro de que nos vamos a volver a ver... Enfermera... Yo creo que nos vamos a volver a ver... Eh... También podría tirar por ahí arriba... Pero yo... Tengo el recuerdo de que era por aquí... O sea... Había que seguir... Exactamente pues... Por donde estaba yendo, ¿no? Así que a ver... Niño... Date la vuelta... No quiero luchar contra ti... Insisto, eh... No luches contra mí... No luches contra mí... Gracias... Venga... Pokémon salvajes... Solosis... De nuevo... Madre mía... Eh... Tengo que comprar repelentes... Siguiente tienda... Compra repelente... Vale... Puñetero plasta... Eh... Por favor... No quiero más entrenadores... Por ahora, eh... Creo que tengo que tirar por aquí a la izquierda... Y hacer un rodeo... Un Ibisur, tío... Puto Ibisur... Como había entrado un puñetero Ibisur en mi equipo, eh... Pero no... Me tengo que salir... ¿Qué me salió aquí? Ya ni me acuerdo lo que me salió... En fin... Da igual... Vamos a ver... Tú que nos tienes... Salvo que sea una mierda... Por favor, un Skorupi... Deberíamos derrotarlo sin problemas... Pero ojo... Tampoco me atrevo a decir nada... Porque estoy últimamente... Un poco chungo, eh... Se me está complicando bastante más de lo que me habría gustado la cosa que... ¿Qué ha hecho? El ataque especial ha subido muchísimo... Bueno... Taladradora... No sé... No sé qué hará que ha hecho realmente... A lo mejor ha hecho... No... Desarrollo no... Creo que no hacía eso... Eh... Todavía puedo mucho más... Vaya Melo... Venga, gracias por la Vaya Melo... Que eso me quita el envenenamiento... Lo cual... Puede llegar a ser bastante útil... Así que no me voy a quejar... Un Pignite, tío... Pero quedé iniciales y... Me salió un tito, tío... Tenía que haber atrapado aquí dentro... Dentro de lo que viene siendo el bosque... Pero no... No por... El bosque también se consideraba la parte de arriba... Así que no lo sé... A ver... Hola, tío... Ah... ¿Cómo has conseguido llegar hasta aquí? Pues... Pues... Pues tío... Luchadme contra tus compañeros y haciéndolo de siempre... La verdad es que no tiene ningún misterio... Ya... Me relajo... Vamos a comentar contentos... Felices... Todo está genial... No hay ningún problema... Y vamos a meterle un sofoco a este... Que se va a cagar por la pata para abajo... ¿Verdad? Venga... Sofoco... Y pues... Por cierto... Dejad... Dejad... Minuto 12 de vídeo... Pero estoy seguro que estáis aquí... Y que... Vais a levantar de la silla un segundo... Doble clic a la pantalla... O lo que sea... Si lo tenéis en pantalla completa... Un like... Que no cuesta totalmente nada... Ah... Venga... Pues muchas gracias... 70 por favor... Como siempre... Gracias... En fin... Parece que muchas veces es tonto cuando pido likes... No... No sé hacerlo ahí con estilo... Hay gente que... Que pide likes con estilo... Yo no... Yo digo... Dejad un like... Ya... No tiene más misterio... Venga... Vamos a seguir... Por favor... No quiero que haya un entrenador ahí... Gracias... Me alegro... Hola... ¿Qué es esto? Un refresco... Refresco viene muy bien... Sí señor... Poción... No sé... En plan pociones... Agua fresca... Vale... Otro entrenador... Otro Pokémon Ranger de estos... Un Pokémon Ranger... Eso sería imposible de grabar evidentemente... Porque necesitas el lápiz de la DS... Y esto es... Un emulador... Vale... Luchar... Es un Gloom... Vamos a ir con Sofoco... Me da igual... Y si tengo que cambiar luego de Pokémon... Se cambia... Y aquí no ha pasado nada... A ver... ¿Cuántos Pokémon tenía este? Que ni siquiera me he dado cuenta... Fue en 22... Ah no... Pues ya está... Mejor para mí... Venga... Estoy convencido de que sabrás usar esto... Seguro que sí... Otra Bayamelo... Gracias... Y venga... A ver... Aquí hay un objeto... Que no sé cómo conseguirlo... Pero juraría que... Para continuar avanzando hay que ir por aquí arriba... Y ahora mismo... Yo creo que es lo que más me interesa... Aquí está ya... Creo que este es el último... Porque... Ha habido una mini animación de... Yo caminando hacia él... ¡Otra vez tú! Eso significa que has derrotado a todos mis compañeros... Sí, efectivamente... ¿Cómo es posible siendo tan joven? No me queda otra... Yo seré tu oponente... Te voy a reventar... Hostia... Me he encrujido los dedos de verdad tío... Qué daño tío... Me queda buena leche... Vamos a tener un poco de cuidado con mi cuerpo... Que ya me ha dado un golpe... Puñetero que sodio... Madre mía... Se ve que me ha puesto nerviosito... Eh... Vale... Un Gorluk... Tipo... Fantasma... Tierra... Maybe... Juraría que sí... Vamos a... Usar taladradora... A ver qué pasa... Le matamos... Ahí está... Sí señor... Vale... Genial... Y un Chikorita... Wow... Qué ilusión... No, no, no vamos a cambiar de Pokémon... Porque es que es tipo planta tío... Es tipo planta y el resto de mis Pokémon... Eh... Diego... Te tengo que dejar en el PC... Vale... Está muerto... Es que... No quería estar en mi equipo... Dijo... El Totodale... Espora tío... Espora... Espora... Venga anda... Despiértate... Hoja afilada... Me da un poco igual... La verdad... Además... Tengo los restos... Así que... Me voy a estar recuperando la vida... Energy bola... Pues... Despiértate... Vale... Vale... Este es tu turno de despertar... Eh... Ya... Sin bromas... Ahí está... Ok... Sofoco... Reventamos... Y seguimos... Como podamos... Venga... Chicorita se ha debilitado... Perfecto... Y... Ala... Venga... Eh... No sé... Ahí un sofoco... De nuevo... El último sofoco... Venga... Wow... No sé si lo mataré... Si, si, si lo mato... Aunque tenga bajo el ataque especial... Eso sí... Ya no nos quedan sofocos... Ya se me han acabado... Así que... Por favor... Ya no me hagas echarle más sofocos, eh... Vale, vale... Aquí tienes... Aquí te devuelvo este cráneo de dragón... Ya tengo el cráneo de dragón... Genial... Eh... Vale... Eh... Puso los objetos clave... Esto significa que nuestros deseos... Que los deseos del gran N no se cumplirán... A ver... Que solo te quita el cráneo del dragoncito... Mira... Aquí está... Me ponían muy nervioso estos tipos, eh... Blau... ¿Estás bien? Solo... Soy un súbdito de nuestro señor... Y como tú... Yo también le juré fi... Eh... Fidelidad... He dicho fidelidad... No sé... Oh... Un honorable miembro... Oh... Un honorable miembro de los siete sabios... Por favor... Entiende que después de todo el trabajo... Que nos ha costado conseguir este hueso... Que nos lo quiten delante de nuestros propios ojos... No es plata de buen gusto... Lo entiendo... Pero no tenéis que preocuparos... Por esta vez... Vamos a devolverles el cráneo de dragón... Los resultados... El cráneo no tiene relación alguna... Con el Pokémon en general... El Equipo Plasma... Evidentemente es un Dragonite... No conocéis a Dragonite todavía... A estas alturas... Eh... Pero por lo contrario... A ver... Han cogido un hueso de Dragonite... Y se han pensado que debía de ser de Kyurem... O de Cekrom... O de Reshiram... O de algún de estos... Sabéis que no... Tiene mucha lógica... Eh... Los Pokémon bichos estaban armando un alboroto por aquí... Así que vine... Y... No sé qué... Venga... Estás por si acaso... A los socorros de tus compañeros... Aquí está... La otra... A ver... ¿Es a quién es? ¿Su jefe? ¿Soy o no? Soy uno de los siete sabios... Miembro del Equipo Plasma... Gechis... También miembro de los siete sabios... Aboga el uso de la palabra... Para conseguir la liberación de los Pokémon... El resto de los siete sabios... Nos dedicamos a hacer llegar las órdenes... Eh... Para robar Pokémon por medio de la fuerza... Madre mía... Qué brutos... Sin embargo... Esto ya me parece demasiado... Tú eres Camus... El experto en Pokémon tipo bicho... Tú eres Aloy... Experto en Pokémon tipo normal... Eh... No creo... La verdad es que... Lo dudo... En este caso... Lo dudo... Eh... Cuando colocas a tu enemigo... Tanto como a ti... Mismo serás capaz de esquivar el peligro... El peligro siempre... Sin importar cuántas batallas... Ahora retiremos... Sin armar alboroto... Pues sí... Vale... Enrivedación de los entrenadores... No toleramos más... Cállate... Joder... Qué pesado... Venga va... Que quiero... Quiero avanzar... Quiero avanzar un poquito... Porque estamos yendo muy lento... ¿Verdad que sí? Eh... Menuda pata de tipos de hijos... Me han perseguido... ¿Qué hacemos? A ver... ¿Los perseguimos? No... Ya hemos recuperado el cráneo... Y... Robado... Y no sabemos... Es que me da igual... Bueno... Además no estoy para leer... Es que... Es como que no estoy de humo... Me han matado al inicial... Y es... Que me... Joder... En fin... Da igual... Estaré esperando para que vengas a definarme... No... No lo dudes... Estaré ahí para reventar a tus Pokémon de tipo bicho... Eh... Neith... He estado así... Vale... Ahí tienes el cráneo... Venga... Muchísimas gracias Neith... Estoy segura que tu equipo estará feliz de acompañar a alguien por la duda... Y entrenar Pokémon con una nobleza absoluta... ¿Cómo está el nacimiento? A ver... ¿Qué me das? Una piedra lunar... Gracias... Sí... Algunos Pokémon pero... Pero no... Sí... Pero no... ¿Sabéis? Ahora mismo una piedra lunar me vale una mierda... Vamos a continuar avanzando... Creo que ya lo siguiente es Ciudad Porcelana... Si no me equivoco... Aquí está... El objeto de una barrita plus... Una barrita plus... Una barrita plus... Eso... ¿Qué coño? Eh... Espe... Especialidad... La vieja mansión... Cura todos los problemas de estado de un Pokémon... No... No sé... No caigo... Ahora... La vieja mansión... ¿A qué se refiere? O sea... ¿A cuál? O sea... Hay varias mansiones a lo largo de este juego... ¿Sabéis? Pues... Pues se referirá a alguna de ellas... Eh... Lo vamos a dejar en Ciudad Porcelana... ¿Vale? Pero quiero que veáis esta escena... O sea... Desde que sales de este sitio... O sea... Esta zona... Me parece tan... Bonita... Es que... Es miniatura... Es miniatura... En fin... Venga... Vamos a continuar avanzando por Dios... Y... Ahora es por aquí arriba... Vale... Y aquí está el tema del puente este tan guay del Paraguay... Guau... Mirad... El puente Saeta... Era... Era increíble... A mí me parecía increíble... Cuando lo jugué por primera vez... En plan aquí... Te enseñan aquí con un super plano... Guau... Pero qué bonito... Por Dios... Además... Está guay... Porque el detalle de que se estén moviendo los camiones... Y esas cosas... Ahí por ahí... Por la parte de abajo... Quiero decir... No sé... Me molaba muchísimo... Ay... Mirad... Qué bonito... Por favor... Eh... Pero a ver... Tampoco os paséis de largo... Vale... Esa zona era bonita... Esa zona era guay... Venga... No sé... Los planos es que es una cosa que me mola mucho... Hola señorita... Aquí ya se ve lo que viene siendo la ciudad... Y ahora ya entramos en la caseta esta... Joder... Me ha encantado... La verdad es que... Recorrido... Precioso... Ahí está... Vamos a entrar ya... Que no creo que os interese... Estar viendo cómo llego... Y... Nada... Por aquí yo creo que ya va siendo hora de dejarlo... No quiero decirlo muy alto... Pero... Hola... Eh... Ciudad Porcelana está llenísima de gente... ¿A que sí? Pues... Supongo... Acaba de llegar... No lo sé... Qué lástima que la mayoría sólo se preocupe de sí misma... Uh... Puyita... Los de Ciudad Porcelana... Eh... Aquí creo que había un tipo... Este de aquí creo que te daba una piedra a fuego... O algo así... O algo... Una piedra para los... Para los monos estos... Pansage... Sí... Una piedra especial... Ah... No, no... Eh... No lo sé... Sí, venga... Por ejemplo... Dame la piedra a hoja... Me da igual, ¿sabes? Me da igual... En fin... No, no, no... No tengo ninguno de ellos... Así que... Vale... Pues tengo una piedra a hoja... Oh, genial... Venga... Ah... Pues... Pues nada, chicos... Creo que lo voy a dejar lo que viene siendo en el centro Pokémon de aquí... Justo después de dejar a nuestro... A nuestro pobre Palpitoude... En par descanse... Un placer... Ocho episodios contigo... Episodio 1 a... Episodio 8... Quiero memes... Quiero memes ahí... En plan en Twitter... Rip... Rip... Palpitoude... Rip Diego... Una penita, tío... En fin... En vez de alguien... Vamos a... Dejar Pokémon... Palpitoude... Fue un placer... Aquí te vamos a dejar en la cajita de... Los... A ver... La caja 1... Esta es la buena... Por cierto... También me habéis dicho que puedo coger el fósil... Hostia... Pero ahora que me venía hasta aquí... Ahora que me venía hasta aquí... Eh... Que coja el fósil del Scraggy... Así que... Cogeré ese fósil, ¿vale? Cogeré ese fósil y me lo quedaré... En el próximo episodio... Espero tenerlo... Espero también tener el Snorlax... Si me he peleado... Y... Nada... Simplemente es dejarlo por aquí... Y nos vemos el próximo episodio... Y... Un saludo, gente... Eh... Dejad vuestro like, como siempre... Y... Adiós... Dejad vuestro like...